El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado presentará una iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, la cual prevé un procedimiento para emitir una declaratoria de emergencia económica y una serie de medidas a implementar en el ámbito fiscal, laboral, empresarial, financiero y social, como el objetivo de aminorar el impacto económico en las familias mexicanas, el sector productivo y la sociedad en general, así como mantener finanzas públicas sanas. Además, la propuesta legislativa de las senadoras y los senadores panistas otorgan facultades a los tres órdenes de gobierno y disponen de mecanismos para una aplicación e implementación oportuna y eficaz de la ley. En conferencia de prensa virtual, la senadora panista Mayuli Martínez Simón expuso que organismos internacionales especializados, instituciones académicas, bancos centrales e instituciones financieras y expertos coinciden en el mundo se aproxima a una crisis económica y sanitaria sin precedentes en décadas.